En ocho, no duermas aún, nueve, diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal ¿Desde dónde nos escuchás? Numeral Facheritos Paranormales Estamos completamente en vivo. Si querés contar tu historia, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título de tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. VIVO, dos puntos. El título de tu historia y envíala al 11-27-84-107-3. Si querés enviar un audio, el mismo número, 11-27-84-107-3. En un audio grabado de WhatsApp, tu historia sale al aire. Es un programa fuerte que tiene de todo. May, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias, querido. Esta noche traigo la historia de un pueblo. Un pueblo ubicado en Italia, un pueblo típico, pueblo pequeño, pintoresco, como podríamos ver en alguna película protagonizada por Julia Roberts, quizás, donde encuentra el amor de su vida en un pueblito chiquitito, algún italiano laburante, ella una estrella fabulosa, y ahí se enamoran. Pero el detalle que tendría que tener esa película romántica es que no tendría que ser este pueblo que yo te digo. ¿Por qué? Porque este pueblo que yo te digo, sus propios habitantes, no se animan a nombrarlo. Y no se animan a nombrarlo, no porque el nombre sea difícil o no lo puedan pronunciar, porque viste que hay pueblos que son difíciles de pronunciar. Hay un pueblo en Rusia, creo que está hecho de 29 consonantes, más o menos, que es imposible de pronunciar. No, no. Este tiene un nombre que es AFA, es bastante pronunciable, pero ellos eligen no pronunciarlo. ¿Por qué? Porque profundamente en sus corazones creen que este pueblo está maldito. Está maldito. Hay un origen de esta maldición que se remonta a muchísimos años atrás, hay posibles explicaciones también de poderes mágicos que se podrían llegar a estar manifestando en ese lugar desde hace muchísimos años. Y bueno, también están los escépticos de siempre. Nosotros te contamos todas las voces. Vos sacás tus propias conclusiones. Esta noche, en un rato nada más, te cuento el pueblo maldito de Italia en el que sus propios habitantes no se atreven o no quieren pronunciar su nombre. Señoras y señores, vamos a volar una vez más a México. Ya volvió con nosotros. El otro día yo dije que por un tema personal no pudo estar, pero ya está todo bien, ya está nuevamente con nosotros. Vuelve ella, que es locutora, periodista, actriz de doblaje, guionista y mucho más, porque es la conductora del programa Historias del Más Allá, el programa líder de este rubro en México, para toda la radio y para la televisión mexiquense también, porque salen por tele. Está buenísimo. Sube nuevamente, se sube nuevamente a este tren paranormal, e incluso tren que tiene una estación a la medianoche de Argentina, que ustedes saben por la diferencia horaria, la medianoche nuestra son las 10 de la noche de México, lo que les permite a ustedes hoy, cuando lleguemos a la medianoche, seguir escuchando historias, pero ya, en este caso, en historias del más allá. Con ella, que es Carmen Peña, y está en vivo. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Mis queridas bebaneras y bebaneros, un abrazote a todos y cada uno de ustedes. Qué gusto, mi querido amigo, como dices, hace ocho días, el miércoles pasado, no pudimos estar, pero mira, gracias a Dios, todo ha ido mucho mejor, y aquí estamos, con muchísimo gusto, como siempre, colaborando en este gran programa. Quiero decirte que, primero, yo, hablando del muchísimo gusto, tengo muchísimo gusto de que vos colabores con nosotros, de que estemos en contacto, y además, si hay algo bueno de esta cuarentena, que se sigue extendiendo, por lo menos en Argentina, ahora te voy a preguntar qué pasa en México, si hay algo bueno es haber descubierto la capacidad técnica que tenemos, de poder estar en vivo, como ahora, con vos, que te escucho espectacular. Le voy a contar a la gente que estamos enlazados vía Zoom, no hay comunicación telefónica, aquí es vía Zoom directo, y te escucho como si estuvieras en el estudio, acá al lado mío. Está buenísimo, Carmen. ¡Guau! La tecnología, qué increíble es esto, amigo. Y yo creo que es muy, muy acertado esto que dices, porque esto que está pasando a nivel mundial, nos tiene que abrir los ojos para ver todo lo que podemos hacer ahora, que yo sé que no hay nada como el contacto físico, como el poder abrazar a una persona, el poder tenerla de frente, pero también, ¿cuántas distancias se acortan? ¿Cómo puedo estar en este momento en vivo en Argentina? Y tú has estado en vivo con nosotros en Historias del Más Allá, hasta México, entonces es increíble cómo puede darse esto, pero pues siempre es un gusto, siempre es un gusto escucharte y escuchar a todos los amigos que nos llaman desde Argentina y que nos cuentan sus historias, es increíble, muchas gracias. ¿Cómo está México en el tema COVID-19? ¿En qué fase están y qué se espera para los próximos días? Mira, amigo, hasta el momento, hasta el día de hoy, estamos en semáforo rojo. La mayoría de entidades va por entidades federativas, por estados de la República Mexicana, entonces el Estado de México, que es pegado a la Ciudad de México, de hecho ambos forman el Valle de México, o sea, lo comparte tanto el Estado como la ciudad, es una metrópoli, es enorme. Entonces, como es tan grande y como hay tanta gente, pues el semáforo rojo quiso cambiar a anaranjado, pero pues no, se dieron cuenta que no, ahí es muy conflictiva la situación, entonces se volvió a pasar a rojo. En el rojo, ¿qué pasa? Que nos seguimos quedando en casa. No podemos estar yendo, por ejemplo, yo aún no voy a las instalaciones de Mexiquense desde hace más de 90 días, amigo, no he pisado las instalaciones. O sea, que todo lo haces desde tu casa, todos tus trabajos, digamos. Todo sigue siendo desde casa, esto se pretende que sea hasta el 30 de junio, 30 de junio, y el primero, como dicen por acá, vamos a reintegrarnos, pero va a ser, bueno, eso está en veremos, en veremos qué nos dicen este viernes o este domingo, que esperamos, pero de verdad que, pues obviamente la economía se espera ya que se mueva, sin embargo, los contagios van en aumento, me parecía que en Argentina había leído por ahí una nota también, de un día para otro habían tenido muchos contagios, y pasa algo muy similar en México, que de repente hay pocos contagios, pero al siguiente día se triplican, y entonces ya no sabes qué es lo que está pasando, pero la realidad es que tenemos a muchísima gente que pereció ya por esto, más de 20.000, y además ya hemos rebasado los 100.000 infectados, que solo es lo que se ha tomado muestra, pero yo creo que falta muchísimo más. Claro, estamos en una situación similar, me parece, ¿no? Y esto que parecía en principio ser por unos días, mira cuánto ha llevado y cuánto le falta todavía, yo siempre hago referencia cuando hablo con mis amigos, yo estaba en México cuando esto empezó, imagínate si me hubiera quedado, todavía estoy allá, varado. Sí, no, qué bueno, y digo, tú lo sabes, que además teníamos bastante comunicación, y cuando Héctor, o sea, para todos los que nos están escuchando, cuando Héctor me escribe y me dice, oye, voy de regreso, estoy tomando un avión para Buenos Aires, yo me impacté, dije, ¿cómo? Pero, ¿qué no habías venido y tantas cosas? No, no hombre, me regreso, esto está tremendo, porque empezaba, empezaba, creo que fue muy inteligente de tu parte, bueno, los que estamos en medio sabemos cómo se mueve la información, y entonces hay que tomar decisiones, para eso te sirve la información, para tomar decisiones, y tú la tomaste correcta, amigo, porque sí, al final de cuentas, es algo, pues no, que no solo sucedió acá, ni en Argentina, pero creo que siempre es mejor estar en casa, ¿no? Sí, no me arrepiento para nada, de hecho, me surgió trabajo en televisión, aquí, o sea, tenía que ser así, pero dejo el punto suspensivo y la puerta entreabierta, de hecho, el otro día estuve hablando con la dueña del departamento que me alquiló a través de Airbnb, que me dijo que está todo abierto para volver, así que yo creo que cuando, de verdad pase la pandemia, vuelvo a México, Carmen, y ahí sí me quedo unos meses y voy a hacer el programa desde allá, les digo a todos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, ojalá que esto, amigo, por el bien de todos, vaya mejorando por la situación de todos, de verdad, que esto pase muy pronto, hay que tener mucha fe, mucha esperanza, hay que echarle muchísimas ganas, porque obviamente ya tanto encierro empieza a afectar el ánimo, empieza obviamente a afectar el bolsillo, empieza a afectar muchísimas cosas, ¿sabes? que para los que no estamos preparados para todas estas situaciones, así es que ojalá, por el bien de todos, que esto pronto pase. Como decimos siempre, hoy usamos un hashtag, y lo voy a decir al aire para ver si Carmen detecta de qué se trata, hoy usamos a ver, numeral facheritos paranormales, numeral facheritos paranormales, ¿qué significa para vos? Qué bonito, ¿tenés idea qué significa facheritos paranormales? Bueno, a ver, yo recuerdo algo, recuerdo que tú me decías que facher, ¿sí? en Argentina quiere decir que estás muy bien vestido, que tienes buena pinta, ¿cierto? Bien, sí. Entonces, bueno, me imagino que facheritos paranormales quiere decir que se ven muy bien aunque sean paranormales. Excelente, excelente. Algo así. Sí, está bien, hay un video viral en Argentina de un nene, de un niño que está pintando una bicicleta y la mamá le pregunta bueno, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice está quedando facherita, ¿no? Está quedando facherita, ¿no? Le hace referencia a la bici que estaba pintando, la bicicleta, como diciendo está quedando buena mi bici, está quedando elegante, está quedando facherita, por eso usamos facheritos paranormales, Carmen, así que igual la entendiste perfecto. Muy bien, que bueno, me da gusto porque además recuerdas que en México, en este intercambio cultural, en México siempre que decimos estás de facha, no salgas en esa facha o traía una facha o por ejemplo decimos es que ella es súper fachuda, ella siempre anda en fachas, quiere decir que no te arreglas, o sea, todo lo contrario, todo lo contrario, me encantó. Sí, todo lo contrario, que siempre traes muy mala pinta, que no te preocupas por cómo te ves tanto físicamente como de tu arreglo personal, entonces eso, eso es algo muy diferente de lo que decimos en Argentina o lo que decimos en México, ¿no? Claro, me encantó. Hoy, la última y ya nos metemos con la primera historia de esta noche. Este viernes, este viernes vas a estar en vivo con nosotros en Canal 26, este viernes que se viene, 26 de junio, pasada la medianoche de Argentina, vas a estar en vivo con nosotros, contándonos un poco la situación de México, pero además te voy a plantear cuando estemos al aire en la tele el viernes, esto mismo que hicimos en ese restaurante en México de las palabras y las frases. Obviamente no te voy a plantear palabras que sean sexuales ni malas palabras porque voy a estar en televisión, pero sí este tipo de frases como por ejemplo facha, vamos a hacer el juego con Carolina, mi compañera y con vos, ¿qué te parece Carmen? Buenísimo, buenísimo, ¿sabes que eso? Me encanta porque además tenemos muchas diferencias y ahí, ahí está lo interesante. Excelente, eso será el viernes, el viernes la vemos a Carmen en vivo en Canal 26 con nosotros en Trasnoche 26, pero volviendo al clima paranormal, hay dos historias para hoy, una que tiene que ver con una historia de un músico y un pacto satánico y otra historia que tenés ya para romper el hielo, ¿no? Exacto, una de estas historias es enviada a nuestro programa Historias del Más Allá a través de WhatsApp, entonces nosotros lo que hacemos es tratar de arreglarla lo más que se pueda para que salga al aire y después darle un poquito de vida me gustaría compartírselas y el otro me gustaría que se quedaran con la duda ¿de qué músico estamos hablando? En la música se habla mucho de que haces pacto con el diablo para poder ser el mejor guitarrista, para ser la mejor cantante, el mejor cantante, el mejor pianista, el mejor, no lo sé, el mejor, el que haga la mejor letra. Hay mucha gente que dice que eso es solo envidia porque no pueden creer que un ser humano sea tan espectacular tocando un instrumento musical o creando música, pero, pero hay gente que dice es que de verdad la perfección de algunos músicos sobrepasa lo humano, por lo tanto, se han hecho mitos y leyendas alrededor de ellos diciendo que realmente tuvo que ser o un pacto con el diablo o de plano que fueron enviados de Dios para que haga esas maravillas. Les dejo, les dejo por ahí la duda de quién creen que pueda tratarse alguien que se le decía el músico del diablo. Así es que les dejo esa espinita y a mí me gustaría amigo contarles esta primera historia, ¿te parece? Estamos todos dispuestos y somos, como decimos en Argentina, todo oídos para oír a Carmen Peña en vivo. Te escuchamos, Carmen. Hace unos años me mudé de casa debido a mi separación. Era un nuevo comienzo en una nueva casa y una mejor vida debía iniciar. Con mucha tristeza, eso sí, pero ni modo, así eran las cosas. A esa nueva casa la verdad es que yo la encontraba triste y sombría, pero pensé, bueno, debe ser por la depresión de haberme separado. Intenté no darle mucha importancia a esto, pero al pasar los días comencé a luciar muy cansada, pues la verdad es que yo dormía muy, muy mal. Una noche, esa noche sucedió lo que yo más temía. De repente me desperté, pero, ay Dios mío, esa madrugada era distinta a todas las demás en las que me desvelaba, pues había, había una oscuridad total, un silencio descargador. Siempre entraba una luz por la ventana del lavadero, más, en esa ocasión, no. Esa vez era distinto, yo me sentía observada y aunque me quise levantar, no pude. De repente, de repente una sombra apareció. Esta se acercaba lentamente a mí desde un rincón de mi cuarto, se paró en el borde de la cama, de mi cama. En ese momento yo empecé a gritar, gritar, gritar muy fuerte, pues eso me llenó de miedo. La sombra se acercó a mí con una velocidad impresionante, me tomó del cuello y comenzó a ahorcarme mientras se reía. Yo no podía hacer nada para defenderme, solo recordé con fragilidad lo que decía mi madre. Hija mía, si en algún momento de tu vida algo quiere dañarte, hazle frente invocando el nombre de Jesús y la sangre que Él derramó por ti. No dudes en pedirle ayuda a Dios cuando eso pase, hija. En ese momento yo no podía hablar ni moverme. Estaba aterrada, pues esa cosa me tiró al piso y aún ahí seguía sintiendo su fuerza en mi cuello y escuchando su escalofrío aterriza. Del pavor que tenía comencé a seguir los consejos de mi mamá y en mi mente exclamé tres veces Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. esa cosa se esfumó. Eso sí, se fue dejando un olor increíblemente asqueroso. Yo comencé a llorar y llorar y llorar sin entender qué había pasado en mi habitación y al poder tranquilizarme un poco me levanté del suelo temerosa, prendí las luces y me miré en el espejo. Seguía sin poder comprender cómo pasó eso. No sabía si alguien había entrado a mi casa o alguien había sido solo un horrible sueño, no sé. Pero de inmediato me toqué el cuello y sentí muchísimo dolor al acercarme lentamente al espejo. Me di cuenta que efectivamente tenía algunos rascuños. Dios, al amanecer le llamé a mi amiga Norma que va a la iglesia y le conté lo que me pasó. Ella, ella con muchísima seguridad me dijo no te preocupes Gaby, debe ser un espíritu. A mí se me hace que te hicieron brujería amiga pero no te preocupes en la tarde voy a verte con el pastor. A eso de las seis de la tarde efectivamente llegó a mi casa Norma, el pastor, y dos personas más estando en mi sala empezaron a decir oraciones. De repente un hombre exclamó en el nombre de Dios te ordeno que salgas de aquí ¡Lárgate! En ese momento se escucharon golpes muy agresivos en las puertas y ventanas. El pastor comenzó a clamar a Dios y los sonidos cada vez eran más aterradores pues las paredes crujían y se escuchaban golpeteos por todos lados. después de todo eso se sintió una gran paz en toda la casa. Mi amiga se acercó a mí me tocó mi brazo y con suave voz dijo tranquila amiga ya se fue. Minutos después el pastor y los demás se retiraron de mi casa con una gran satisfacción pues para ellos todo había terminado ahí yo me quedé con un gran miedo sabía que eso lo que fuera que había en mi casa no se había ido solo se tranquilizó por unos momentos y hasta ahora hasta ahora tiemblo de pavor al sentir su presencia merodeando las habitaciones estoy segura muy segura que esta noche tampoco podré dormir mucho menos al escuchar su voz susurrándome al oído buenas noches Gaby esa es mi historia mi nombre es Gabriela web impresionante como siempre Carmen Peña en vivo con este hashtag numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales tremenda historia Carmen oye eso si estuvo muy facherito me encantó me encantó además me imagino haciendo todo el acting vos y ahí tu familia alrededor tuyo todos aquí espantados dicen a esta que le pasa le estará poseyendo un espíritu del más allá o que Dios mío bueno bueno todo sea por este darle clima al programa en vivo y en directo bueno oíme en un rato volvemos que te parece perfecto amigo con muchísimo gusto váyanle pensando váyanle pensando de que músico famosísimo vamos a hablar que probablemente hizo un pacto con el demonio Dios antes de irte decime cómo te encuentran a vos en redes y cómo encontramos a historias del más allá facilísimo amigo a una servidora me pueden buscar en twitter como arroba carmen elipef arroba carmen elipef así es y también tenemos por ahí en facebook carmen peña me pueden encontrar así de igual manera en instagram y si ustedes quieren escucharnos a partir de la medianoche hora argentina hasta las dos de la madrugada facilísimo porque ustedes nos pueden seguir en facebook nuestra página se llama historias del más allá historias del más allá la página con mayor número de seguidores esa será la oficial para que ustedes le den like o le den seguir de esa manera cada vez que estemos transmitiendo completamente en vivo le llegará una notificación hasta la comodidad de su celular señoras y señores carmen peña en vivo con nosotros en un rato volvemos carmen venga amigo un abrazo grande estamos en vivo se quedan con nosotros usamos en twitter numeral facheritos paranormales numeral facheritos facheritos paranormales con historias así no te dormí seguro 10 de la noche 9 minutos hoy hay historia central estreno el museo del mal además maría josé roballo en vivo y hernán vizar y el explorador de cementerios si vos querés salir al aire ya graba tu audio 11 27 84 107 3 audio por whatsapp 11 27 84 107 3 suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de el museo del mal en primera persona me llamo gastón y soy jefe de división en un museo municipal de arte en la provincia de buenos aires en una vieja mansión veraniega de más de un siglo de antigüedad que tuvo el primer ascensor de la ciudad el jueves 19 de marzo cerramos el museo por la epidemia de covid 19 lo que no sirvió debido a lo que te voy a contar hace 6 años asumí en el puesto y a fines de noviembre emprendimos en el museo una refacción general ya que por suerte vino una partida para la puesta en valor del edificio cerramos el museo un viernes colocamos la cartelería que anunciaba las remodelaciones y los trabajadores nos despedimos seríamos distribuidos a otras áreas hasta que terminasen las obras yo fui el anteúltimo en irme adentro estaba Roque jefe de maestranza cubriendo las obras de arte y el antiguo mobiliario con telas para proteger todo esto del polvo del encierro y de las obras para luego cerrar con llave e irse también él estaba creía yo en el segundo piso cuando corté la luz del lugar y me fui el lunes siguiente comencé en mi nuevo destino una aburrida oficina dependiente de la Secretaría de Cultura Municipal dos días después me llamó a la oficina Alicia la esposa de Roque me comentó que estuvo rastreándome porque le habían dicho que yo fui el último en verlo le conté que él se había quedado y que después de eso no volví a verlo Alicia llorando me informó que Roque no había vuelto a su casa y que temía lo peor quise tranquilizarla y le dije que intentaría hacer lo posible por ubicarlo la verdad que mucho no lo conocía a Roque no crucé más que unas palabras durante el trabajo comencé a averiguar entre mis dispersos compañeros del museo parece que Roque era medio borracho y algunos sostenían que tenía una amante en un barrio del oeste de la ciudad pero todos afirmaban que no lo veían desde el viernes en que nos fuimos del museo le devolví la llamada a Alicia le comenté que ninguno de los compañeros lo había visto le sugerí que fuese a la comisaría tercera para realizar una denuncia por averiguación de paradero cuando agotase todas las personas que pudieran haberlo visto cuatro días después me llegó un llamado de la comisaría tercera me solicitaban que al ser jefe de división me acercara urgentemente al museo para abrir sus puertas y revisar el lugar para constatar que no se encontrara allí Roque consulté con mis superiores y me dieron el visto bueno por suerte todavía no habían iniciado las obras por la lluvia por la zona del museo no andaba nadie salvo aquel patrullero estaban con un abogado un pibe recién recibido que trabajaba para la fiscalía y que me extendió la orden de allanamiento les avisé por las dudas que llevaran linternas porque no sabía si la luz iba a responder rápido abrí la puerta ellos entraron detrás de mí y comenzaron a revisar el lugar con las linternas había olor a encierro y otro que no pude reconocer muy asqueroso rápidamente se activaron las luces del edificio lo mismo extrañamente pasó con el ascensor que descendía los dos policías el abogado y yo nos quedamos expectantes mirando la puerta del ascensor que bajaba sin que ninguno de nosotros lo hubiésemos llamado trayendo un terrible olor a podrido cuando llegó a planta baja ninguno de los cuatro nos animábamos a abrir la puerta pero el joven abogado fue y lo hizo pobrecito solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno que se pensaban que iba a salir ahora completa esto fue solo un adelanto a las 10 de la noche 14 minutos solo un adelanto de nuestra super historia central eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor que cagazo que les pareció hasta acá por favor los leo en vivo numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales que les pareció hasta acá historia central estreno noche potente numeral facheritos paranormales la noche night es noche paranormal hola Emanuel ¿cómo te va? te escucho escucho tu historia muy bien bueno mi historia se remonta a años 2010 no la quería contar lo estuve diciendo ahí en el chat por miedo más o menos a que vuelva a suceder ¿no es cierto? cuando yo era chico mi abuelo falleció yo vivía en una casita atrás con mis viejos y mis hermanas bueno mi abuelo fallece y nosotros nos pasamos a la casa de él ¿no es cierto? fuimos remodelamos todo y tenía yo mi pieza separada de las de mis hermanas y en la primer noche es como un sueño que se me presenta una persona que solamente le vi la sonrisa y los ojos literal y me dio miedo cuando yo lo miro viene y me prende el encendedor yo tenía una cama cucheta me prende el encendedor y en ese encendedor así la tela me agarra me prendió fuego a la cama literalmente Dios la primera que tuve nada más la segunda que tuve la misma aparición fue mi tío que se quedó una noche a dormir yo ya estaba yo ya era grande estaba con mi pareja y me me despierto y lo veo parado como queriendo agarrar algo de la cama y y como que lo quiero asustar yo tocándole la pierna y se da vuelta me mira y fue como una luz hizo así se fue directamente por el pasillo por lo que contás Emanuel estas entidades que te visitaron son totalmente negativas y oscuras exactamente las primeras dos pero sin decir nada ni escuchar nada la última que yo escuché está mi mujer de testigo si estábamos los dos acostados en la cama cucheta que sobraba ahí en mi habitación los dos acostados se hacía frío y estábamos entre durmiéndonos y llega el momento exacto que los dos escuchamos ¿puedo subir? ¿cómo? perdóname la voz de un nene diciendo ¿puedo subir? ¿puedo subir? ajá y yo entre dormido le contesto ¿qué? y me golpea mi mujer me da un codazo como para que no conteste y así automáticamente se me cae una caja de arriba de la cama cucheta que no usábamos nada y ahora para guardar boludeces y se me cae directamente la caja así al suelo dios ¿qué dicen? ¿qué nos pasó? bueno gracias Emanuel querido por estar con nosotros un abrazo grande y voy con Cris Cedrón en vivo y una historia paranormal Cristian buenas noches ¿cómo te va? ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches a todos te escuchamos bueno mira yo esta historia por suerte te la pude contar pero está bueno para el que no la haya escuchado yo trabajo como seguridad y esta historia que te voy a contar es de mediados del 2015 yo cubría servicio en el turno noche de una telefónica en el barrio de Constitución en las cuales cuando yo es la primera vez que trabajaba en el turno noche y me habían informado algunos compañeros que tenga cuidado porque pasaban algunas cosas y demás a las cuales sinceramente mucha importancia no le daba pero a medida que han pasado que fue pasando el tiempo hubo pequeños detalles cositas que fui notando pero la que más ruido me hizo y es el día hoy que me sigo acordando es una noche en las cuales para ponerte en contexto éramos tres trabajadores en todo el edificio es decir estaba yo y dos chicas del personal de limpieza el edificio constaba de cuatro pisos y tres entre pisos entonces y yo tenía mi mi placa mi placa mi lugar donde yo cubría el servicio la cual estaba frente a la entrada de uno de los ascensores en un momento siento de la nada que sería como del entrepiso el primer entrepiso del lado de arriba se escuchan movimientos de un carrito de los de limpieza de los de limpieza carritos este movimiento de baldes pasos a lo cual asumo que estaban alguna de las chicas iba a venir para pedirme alguna llave algún lugar donde tenían que entrar a limpiar y bueno pasó todo esto yo ya venía preparado es más le iba a hacer algún chiste como les hacía siempre y a todo este movimiento baja el ascensor y cuando llega la parte mía que le estoy por recibir alguna de las chicas se abre y no hay absolutamente nada se abre la puerta del ascensor y no hay nadie como cuando lo llamas y se abre bueno pero como que alguien bajó o algo bajó y se abrió y no hubo nada me comunico con ellos les pregunto ellas estaban en el piso 4 así que era imposible que se escuche el ruido de todo esto y me quedó ahí me quedó la duda y unos días después este vino alguien de la parte inmobiliaria del edificio la cual se me dio por preguntarle y me comentaba que ese edificio hacía más o menos 20 25 años atrás había sido una clínica donde se habían hecho abortos o algo así donde había pasado sí donde el edificio fue una clínica lo cerraron obviamente murió mucha gente una clínica falleció mucha gente ahí por supuesto es más si vos podías recorrer el subsuelo que es donde estaban mayormente las salas de máquinas y eso que funcionaba el edificio los pasillos eran de hospital las puertas eran las vaivén como si fueran lugares de quirófanos o de mordes era como bastante tétrico si te ponías a pensar que cerraba lo que te comentaban pero también lo que a mí me hizo ruido es que el muchacho me comentó que a los dos años de abrir ese edificio esa telefónica en el segundo piso donde estaba la sala de calderas hubo una explosión donde murieron dos operarios uno de ellos era de limpieza bueno había entonces muchas puertas por las cuales podrían haber ocurrido estos fenómenos espirituales paranormales gracias cristian de nada amigo un saludo voy a hablar con siana que tiene una historia para no tenés un volumen alto siana y algo que esté ahí escuchándose no bueno bienvenida te escucho escuchamos tu historia siana bueno buenas noches esto pasó hace poco como algunos saben mi abuelo falleció ahora en marzo y bueno mi abuela cuando la fuimos a ver porque bueno yo no me pude despedir de mi abuelo por el tema de la cuarentena que ya todos la estamos pasando me cuenta que le pasó algo entonces fue como a ver que porque bueno estábamos todos muy revolucionados por lo que había pasado fue todo muy de repente y me dice que hay una costumbre en el norte que le tienen que poner un vaso de agua para el espíritu no sé si alguien sabe un vaso de agua para ayudar al espíritu a elevarse ella me lo contó así entre lenguas porque bueno estaba mi nena que es chiquita que ya algunos también la conocieron ambas y entonces bueno como que estábamos ahí bajito hablando entonces ella me dijo eso y fue como y para qué abuela y ella me dice es que el agua cuando yo me levanté no estaba no estaba todo el agua que yo dejé y fue como ay abuela bueno no sé si evaporó no dice acá anda el abuelo entonces bueno imagínate que yo no poderme despedir la verdad que a mí todo estaba muy sensible y era como que no no puede ser a los días lo mismo me dice volví a dejar el vasito con agua y no estaba todo el agua y mi tío se ríe y dice sí bueno le dicen la negra de cariño a mi abuela y dice la negra anda escuchando anda escuchando al abuelo y y sí al parecer anda rondando en la casa yo bueno no tuve la oportunidad ni nada de de vivirlo pero ella dice que a la noche lo escucha es más se despertó una noche y porque la llamaba que le gritaba negra negra y mi abuela se despertó y y fue como no pero ella según ella le habla y o que lo escucha quejarse porque mi abuela bueno él estaba para el noticiero el diario y estaba todo el día leyendo el diario en la cama y él escuchaba todo lo que pasaba en la casa y uno decía algo y estaba como haciendo esos sonidos típicos bueno con amor le digo de viejo que andan diciendo por ahí siempre hacía acotaciones así porque él quería saber todo y dice que también que ella capaz que estaba no sé mirando la tele y le escuchaba rezongar desde la cama y no sé ella bueno dice que todavía sigue alguien en la casa obviamente fue ¿cómo? el alma digo sigue en la casa y sí parece que sí no sé bien cómo es la historia del vaso porque ella dice que a la noche deja el vasito con agua bastante lleno y cuando ella se despierta siempre falta por lo menos la mitad falta Dios no lo había escuchado nunca pero probablemente alguien que esté del otro lado también va a poder aportar su información gracias yana por contar esta historia no de nada un beso Ariel querido te veo bueno Ariel bienvenido y te escuchamos loco más que más que una historia es un es un tema de el otro día estaba escuchando te acordás que estabas hablando de los amigos imaginarios de los chicos sí sí bueno yo tengo a mi sobrina que ahora tiene nueve años ya viste y a los a los siete años viste tenía dos amigas imaginarias Isabela y la otra Ludmila era tan cómo te puedo decir era tan lo hacía tan real que llegó un momento que hasta nos asustamos viste porque ella se sentaba a comer y había que ponerle un plato un plato de comida dos platos había que ponerle uno a Ludmila en la mesa y otro a la a Ludmila y a Luna después estaba otra que era Isabela me parece pero no me acuerdo bien bueno la cuestión que si iban a dormir y había que tapar la sala era algo como tan que nos asustamos en un momento y bueno y vos le preguntabas y ella te contaba tú te la conociste no Isabela era la hermana de Ludmila que la mamá la mamá los había dejado solas y se vinieron a vivir con ellas porque ahí estaban cómodas o sea que la nena se hacía te contaba una historia que vos te ponías a pensar y decís era loco pero y te preguntaba cuántos años tiene ponle Anabela no Anabela tiene 24 y Ludmila más chiquita tiene 10 o sea que en este caso tu sobrina digo te podía describir cómo eran estas amigas invisibles te la describía vos le preguntabas si te la describía decía que una tenía pelo largo que tenía no sé que era blanquita por eso te digo que nos asustábamos nos asustábamos porque llegó un momento que lo hacía muy vos le preguntabas si ella te respondía y no era que mandaba vos te das cuenta cuando un nene chiquito manda fruta está inventando escúchame y cómo y cómo terminó cuándo la dejaron cuándo dejaron de ver a esas chicas fantasmas bueno después sabés que de un día para el otro las empezó a dejar de nombrar viste ella vive en Claypool mi hermana es la hija de mi hermana yo siempre le preguntaba porque yo como yo tengo te escucho a vos de la pop siempre tanto escuchando al padre Acuña ay Dios escuchando viste yo siempre escuchaba para mantenerme viste y de un día para el otro la dejó de nombrar la dejó de nombrar después un tío contó que Anabella se peleó con la más chiquita con Luzmila y se fue mirá se fue o sea que había como una historia un argumento de una historia que te contaba tu sobrina no es que eran piezas sueltas había como un argumento claro era increíble porque encima cuando te cuenta cuando una vez cuando contó que la más grande que era Anabella te hablo porque no me acuerdo muy bien viste la secuencia porque ya hace como dos años se había enojado con la más chiquita y se había ido y la más chiquita se había quedado con mi sobrina claro Anabella se fue Luzmila se quedó te decía y vos por ahí estabas ahí le decía Luzmila donde está ahora ahí claro y yo por ejemplo yo me metí le preguntaba y a mí que te dice algo de mí dice que vos sos un loco pero le caes bien Dios mío y te hace poner como la piel de gallina tremendo ella capaz que está viendo a alguien al lado yo no lo estoy viendo claro fuerte la historia gracias Ariel por contarla loco después tengo si tenés un minuto te lo hago rápido a ver bonus track yo soy colectivero de la línea 514 chofer de colectivo hace 5 años a nosotros nos mataron a un compañero no sé si lo viste en la noticia salió por todos lados que hubo paro que hubo un quilombo total hubo un bar fuimos a la plata a hacer paro le pegaron un tiro en la cabeza lo mató murió en el acto él andaba en el interno número 8 en la línea interno número 8 bueno te lo hago rápido desde que él hace 5 años ya esto desde que él falleció que tuvo el accidente que lo mataron ahí no se sabe si le quisieron robar que pasó el coche el interno el colectivo no arrancó nunca más quedó clavado en la empresa está tirado en el fondo Dios gracias Ariel por contarlo a vos un abrazo hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche tonight es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal supernoche paranormal de miércoles estamos completamente en vivo hoy usamos numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales estamos en vivo hasta la medianoche después seguimos en canal 26 con trasnoche 26 y hoy con otro bloque paranormal en la tele pero ahora es el momento de recibirlo a él que es el verdadero explorador de cementerios él que ha sido distinguido por la legislatura porteña por su labor como historiador y también cultural dentro de lo que es la la en este caso necrópolis más importante de la república argentina hablamos del cementerio de Chacarita lugar en el que también es cuidador estamos hablando de Hernán Visari en vivo con nosotros Hernán estás ahí cómo andás Héctor buenas noches buenas noches a todos y a todas bueno bienvenido evidentemente el hashtag de hoy es por mí lo hicimos por vos no te voy a mentir primero por mí y después por vos exactamente muy bien me parece bien me parece bien perfecto es la palabra facheritos es la palabra es la palabra de moda y la puso a mí me la impuso Carolina Haldeman mi compañera del canal ah muy bien perfecto sí 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 siempre claro anda así es verdad vamos con facheritos paranormales hoy me encantó bueno escúchame antes del aire estábamos charlando un poco de la vida y me mencionaste algo que es el tema central del que vas a hablar hoy y ya lo titulo el anexo 22 de Chacarita un lugar bueno yo no voy a no voy a spoilearte tu relato quiero que la historia también la cuentes vos pero para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y hemos pasado por ahí el lugar siempre dio miedo desde hace unos años a esta parte hay una plaza inaugurada que tiene incluso juegos infantiles pero lo que vos hoy nos vas a contar es bastante reciente ¿no Hernán? es lo que pasó como sucedió el off the record la historia real y lo que sucede hoy en día o sea hoy se van a enterar realmente qué pasó en ese anexo 22 y qué está pasando hoy por hoy yo le quiero proponer a la gente que mientras te escucha google anexo 22 Chacarita porque hay imágenes fuertes vamos a aclarar que hay imágenes fuertes ¿eh? digo en Instagram explorador de cementerios en Facebook Hernán Santiago Bitzari con B corta doble Z y de la misma manera hernanbitzari.com.ar en mi sitio web bueno vamos a meternos de lleno con este relato que tiene una parte histórica como siempre y una parte bien fresca de actualidad con los fantasmas del anexo 22 del cementerio de Chacarita te escuchamos Hernán bueno hace unos años atrás en el dos mil dieciséis se empezó a construir de manera por así decirlo forzada impuesta y no muy clara hasta diría en completo silencio porque fue de esa manera una plaza en el misterioso anexo 22 dentro del cementerio de la Chacarita este anexo fue utilizado y sin humo no menos durante 80 años y está registrado hasta en tomas satelitales ¿sí? primero fue todo muy sistemático primero se sacaron a los cuidadores con alguna que otra excusa después se dejó crecer el pasto lo vi con mis propios ojos para que se tapen muy sutilmente las cruces y lápidas y después por arte de magia la verdad la obra maestra de la desaparición digna del mago David Copperfield realmente desapareció todo este terreno y quedó inmaculado limpio sin cruces y sin nada cuando cortaron el pasto preparado para una obra maestra del terror se podría decir que justamente fue crear una plaza dentro de este sector del cementerio hubo obviamente hubo reclamos ¿sí? que salieron en los diarios como vos bien decís hasta si lo buscan y lo googlean yo mismo estuve involucrado en una especie de tiroteo mediático en medios de primera línea con el ministro del medio ambiente en ese momento medio ambiente porteño y durante mucho tiempo bueno los retractarios los que viste siempre te llevan la contra te dicen pero si hay plazas que fueron cementerios ¿qué hay con esto que van a hacer ahora? sí, sí es verdad es verdad y yo lo he contado en muchos relatos de Entranoche Paranormal pero fueron otros tiempos y en otros conceptos de la historia siempre hay que ubicarse en ese momento y esto era como borrar del mapa un hospital algo que es un servicio público que le sirve a la población son lugares para mejorar su servicio no para borrarlos del mapa claro pero bueno la cosa que se la plaza se construyó pero sobre cientos de muertos que al poco tiempo se hicieron notar pero rebobinando un poquito en la historia unos meses antes de terminarla un hombre se ahorcó justamente en los ingresos en las arcadas que se pueden ver desde esta plaza de entrada y salida y salida de la galería de nichos justo frente a esta plaza que estaba en construcción en ese momento uno de los primeros hechos curiosos la versión original es que no pudo enfrentar a esta persona su duelo y tomó esa decisión pero todo se mantuvo en un secreto sepulcral y ni siquiera salió en los medios si lo buscan no lo van a encontrar en ningún lado pero existió si bien existe una leyenda urbana sobre un horcado del cementerio pero del lado de Jorge Newbery esta no es ninguna leyenda urbana esto fue en serio bueno mientras seguían con esta obra seguían apareciendo falanges y otras partes óseas que hay videos pero obviamente toda esa información era tapada y escondida y hasta sufrimos la censura de una nota que iba a salir en un canal de la vieja época entre el 13 y el 2 bueno por el medio que han hecho el adelanto y por un ojito controlador de algún punto dieron la orden de darle de baja no del canal sino de otros lados muchos secretos siniestros si salía la luz la plaza la plaza se terminó para fin del 2017 si bien se terminó para fines del 2016 pero bueno sus habitantes nunca se fueron y al poco tiempo se empezaron a conocer curiosos sucesos en este lugar de noche dicen que se ve a una anciana que viene y va caminando por este predio otras versiones que aparece una anciana también sentada en los banquitos que pusieron en la plaza chicos viejos etcétera fueron vistos detrás de estas verjas de esta plaza entre comillas por así decirlos otros cuentan la figura de un hombre alto flaco que se desplaza rápidamente y aparece en un lado y cuando volvés a ver está más adelante como que desaparece y aparece más adelante como que en un segundo cambia de posición muchos runners que van al costado justamente de esta plaza ven con el rabo del ojo figuras oscuras y cuando se detienen para mirar no hay nada y hasta ahí escuché que muchos colectiveros que pasan sin pasajeros por lo menos en ese tramo del recorrido pasada la medianoche no miran el espejo retrovisor por miedo porque dicen que cuando miran ven a una mujer sentada en la parte detrás del colectivo igualmente esta historia ya la escuché en otros lugares en otras localidades pero bueno entre la noche paranormal no estamos para hacernos muchas preguntas sino para creer justamente estas clases de historias es todo esto que está contando Hernán para ahí ya lo remata pero todo esto que está contando no solamente son historias que él recopiló a diferencia quizá de otra persona que te pueda contar historias de cementerio él es explorador de verdad y además cuidador de chacarita entonces vos tenés una información privilegiada bueno haciendo un impasse en esta historia el otro día un muchacho en twitter me comentó que de chiquito escuchó lo mismo que yo escuché en el hotel que conté en el hotel que paré en Villa Jardino que conté la historia la semana pasada o sea no fue no estaba o sea a mí solo no me pasó o sea le pasó a ese chico también pero claro tengo información que voy captando como vos decís siendo cuidador de ahí y también investigando ciertas cosas volviendo un poco a esta batería de apariciones ¿sí? ahí funciona fundamentalmente la morgue en donde estuvieron los cientos de chicos fallecidos en Coromañón no es un lugar para hacer una plaza no era el lugar indicado para hacer una plaza y así varias anécdotas que son conocidas como vos bien decís dentro del cementerio pero hoy salen a la luz en este triste real y paranormal relato y ahora ya todos los bebaneros y bebaneras y vos también Héctor ya lo saben y tengan la gente cuando pasas por esta plaza sobre Avenida Elcano con sus jueguitos infantiles sus canchitas de básquet y mesitas de ping-pong de barrio y cuerpo sus almas salen por la noche y vagan por este anexo del cementerio para reclamar a su manera su merecido descanso eterno no es más no es más ni menos otro caso de alteración de un lugar sagrado señoras y señores es Hernán y en vivo en la trasnoche paranormal usamos en twitter numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales si quieren dejar un comentario en twitter también le pueden escribir a él o en un audio de whatsapp al 11 27 84 107 3 Hernán querido un éxito como siempre y como hacen para seguirla con vos si bueno voy a subir fotos del lugar para que vean para que vean como era antiguamente y para seguirme como siempre twitter arroba h vizari por un lado en instagram explorador de cementerios y en facebook Hernán Santiago vizari y la verdad muy contento porque me replican las historias y hay como te vuelvo a repetir gente que confirma algunas historias de las que cuento y eso realmente certifica más la historia lo hace más verídico que en realidad fueron experiencias reales excelente como siempre Hernán te mando un abrazo un abrazo gigante para todos muy buen miércoles hasta luego Hernán Vizari en vivo noche de miércoles numeral facheritos paranormales se quedan con nosotros esto recién comienza no olvidamos un ojo no olvidamos un ojo no olvidamos un ojo hoy no olvidamos un ojo que miedito la noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola Héctor querido quiero suscribir la noche night Jonathan de Villa Doménico Bellanera la noche night Adrián de Rosario te saluda vamos Bebana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal normal por Bebana radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola buenos días mi nombre es Shirley soy de Chaco y bueno paso a contarle una historia que me pasó ayer y bueno yo en una casa donde vivo somos mi marido yo y tengo dos gatitas y bueno esto me pasó ayer a las tipo siete y media día de la tarde más o menos yo estaba en la cocina una de las gatas estaba en el patio y bueno cuando me voy acercando al living yo tengo una puerta ventana grande que da hacia el patio estaba abierta y la gata una de las gatitas se me adelanta y cuando yo la veo ella se empezó a hacer marcha o sea se empezó a caminar para atrás como cuando se pone en posición de ataque o cuando se se asusta de algo empieza como a retroceder todos los pelos parados y ella miraba hacia el patio la otra gata estaba en la punta del patio o sea que era imposible que esta la esté viendo a ella entonces yo miro entonces digo que a lo mejor hay un bicho una araña una víbora algo entonces salgo afuera a buscar salgo al patio a buscar a ver qué es lo que a ella le estaba asustando tanto me asombró muchísimo porque se fue hacia un rincón de la casa y no se quería mover y miraba solo hacia la puerta ventanas hacia el patio y bueno lo llamé a mi marido la saco afuera a ella la alzó upa y bueno y ella seguía así seguía así como que estaba asustada hasta que después pasó y bueno y esto me pasó hace un rato yo estaba cocinando una de las gatas estaba en la pieza y la otra estaba en el sillón acostada y siento como el ruido cuando un pájaro choca el vidrio bueno yo tengo mi casa es de una planta o sea no es casi imposible que los pájaros vuelen tan bajo pero se sintió el ruido fuertísimo que yo pegué el salto porque me asusté y cuando me voy a ver o sea cuando voy a salir para el patio la veo otra vez en la misma situación esta misma gata es una gata amarillita me dijeron que los gatos amarillos son más perceptivos más que ven más digamos y ella estaba de la misma forma yo abro todo salvo a ver si no había un pajarito muerto o algo y no había absolutamente nada me pareció rarísimo pero bueno esta es la historia que me pasó ayer y hace un ratito también muchas gracias la radio está re buena chau chau mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres buenas noches Héctor y equipo mi me llamo José soy un nuevo oyente los empecé a escuchar hace poco por recomendación de una amiga y primero que nada los quiero felicitar por el programa que hacen muy bueno todo muy buenas historias me cago de miedo la verdad y bueno yo quería contarles una especie de leyenda que escuchaba de chico siempre de chiquito íbamos con mi familia a Tucumán a pasar las vacaciones de verano porque mi de parte de mi papá tengo familiares allá en el campo en un pueblo que se llama San Javier en Tucumán y me acuerdo que siempre se le veía unos caballos que mi familia tiene muchos animales muchos caballos y tenían dos caballos blancos que eran no estaban castrados porque allá los castran a todos los animales y eran los dos que no estaban castrados eran dos caballos blancos y eran malos eran como agresivos difíciles de manejar por todas las hormonas que tienen encima y me acuerdo que siempre les veíamos unas trenzas que tenían hechas pero eran unas trenzas muy raras porque eran muy difíciles de desarmar es más ni siquiera sabía cómo las podían haber hecho porque estaban como si fuesen tejidas no sé muy raras y me acuerdo que siempre se las veíamos y nos contaban la misma historia nos decían que eran hechas por los duendes porque como eran caballos malos eran los preferidos de los duendes para jugar y entonces se subían a sus lomos a la noche y les hacían estas trenzas para usar las destrigos para manejar al caballo la verdad muy curioso todo y muy raro también por lo que averiguó en internet no ocurre en Tucumán sino en todas partes del mundo esas trenzas que les hacen a los caballos y no se sabe bien por qué también le adjudican las trenzas a los duendes en todas partes del mundo muy raro todo bueno les mando un saludo a todos mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres estamos en vivo y usamos numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales en esta noche de lluvia por lo menos en buenos aires ideal para estas historias soy claudio de wilde tengo varias historias pero una que me marcó fue cuando nací con una enfermedad en la sangre y no me daban cuarenta y ocho horas de vida lo decían los médicos nací siete vecino en la plata en gonet en una mañana cuando mi vieja va a verme iba por un pasillo a tomar el ascensor entra al mismo sola se cierra la puerta y se le aparece detrás de ella un hombre muy alto de tez blanca ojos azules y cabello blanco vio a mi vieja muy triste y le dijo que yo iba a estar bien que iba el otro día me recuperé de manera increíble lo más curioso es que cuando mi vieja se iba a bajar en el piso de neo mira para atrás para saludarlo y ya no estaba habrá sido un ángel o algo por el estilo me gustaría que lo comenten gracias por relatar la historia once veintisiete ochenta y ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres en twitter usamos numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli May Martorelli noche paranormal pintoresco pintoresco romántico soñado ubicado entre verdes colinas en el sur de Italia en la región de Basilicata entre Calabria y Puglia Colobraro Colobraro se ve como el perfecto pueblo italiano de esos que parecen salidos de la mejor foto de Instagram y al que todos en algún momento deseamos visitar sin embargo esta pequeña ciudad de película esconde un secreto tan inquietante que hace que sus habitantes asustados asustados claro nunca pero absolutamente nunca pronuncian su nombre a pesar de que es el lugar en el que viven es como si vos y yo no quisiéramos pronunciar Buenos Aires o Capital Federal o San Luis La Rioja Catamarca Jujuy Salta las malas lenguas aseguran que Colobraro está maldito y justifican semejante aseveración con múltiples y horripilantes ejemplos de la mala suerte que padecieron todos los que viven allí es una leyenda oscura la leyenda de la maldición se remonta a los años 40 cuando el entonces alcalde del pueblo Viaggio Virgilio exclamó con énfasis durante una reunión del consejo que esta lámpara se caiga si no estoy diciendo la verdad ya se imaginan no pocos segundos después el enorme candelabro que coronaba la sala de reuniones se sacudió brevemente cayó impactando sobre su cabeza y se hizo pedazos contra el suelo desde ese momento hasta hoy todos los que viven en Colobraro han creído que echó una fuerte maldición sobre su ciudad natal este hombre y lo que sucede es que ese día fatídico día que debería haberse borrado del calendario hubo una sucesión de tragedias inexplicables que ocurrieron entre las angostas y sinuantes callejuelas de ese lugar tanto es así que los mismos vecinos lo llaman el pueblo sin nombre no quieren decir su nombre no lo quieren nombrar de acuerdo a algunas teorías Colobraro deriva de la palabra Coluver que significa serpientes y algunos locales dicen que es un lugar en el que viven presencias malignas pero otras explicaciones van un poquito más lejos y afirman que es el antiguo hogar de Mayare mujeres poderosas que hicieron su magia usando hechizos mal de ojos y maldiciones mezcla de brujas y curanderas si bien se dice que ya no viven ahí muchos tienen miedo que sus poderes aún permanezcan a lo largo del tiempo y asustados con esa sombra o esa sombra tan oscura como maligna solamente unos pocos se animan a hablar de la Mayare en Colobraro y menos aún de día pero también hay otras historias terribles que se dice sufrieron los vecinos del pueblo aunque nada está confirmado hay versiones sobre deslizamiento de tierras y accidentes de alto impacto y lo que es peor aún la maldición no afecta a todos sino solo o a los turistas o a quienes por algún motivo tienen que visitar esta pequeña comunidad dicen ¿no? aquellos que saben sin embargo ninguno de los vecinos del lugar quiere nombrar a este pueblo por supuesto teniendo en cuenta mi ascendencia soy inmune a la mala suerte dijo una vecina llamada Elena Dinápoli y dijo estas cosas extrañas no no le suceden a quienes vienen acá por primera vez y se creen el mal presagio otros directamente rechazan la idea de la maldición dicen que el candelabro se cayó sobre el alcalde porque estaba mal ajustado directamente gente que no cree en nada hay en todos lados y Mateo otro vecino le dijo a la mismísima BBC Don Viaggio Virgilio por supuesto que lo recuerdo la desgracia la gente lo inventó es una leyenda que está inventada y que después con el boca en boca se difundió pero la verdad es que eso no sucedió y no trajo mala suerte cuando algo le pasa al auto de alguien que no vive acá cuando se quedan varados o cuando pinchan una rueda lo cierto es que tienen la mala costumbre de echarle la culpa a Colobraro testimonios de algunos vecinos que creen en la maldición otros que creen que fue pura casualidad lo que sucedió en ese hecho que le dio origen a la leyenda de Colobraro el pueblo maldito de Italia en el que sus propios habitantes no se animan a pronunciar su nombre con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres vamos en vivo con el hashtag numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales a hablar con ella que está en quito ecuador ella que trae historias paranormales internacionales ella que en twitter es arroba josefa roballo arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad ella es maría jose roballo en vivo hola majo buenas noches hola héctor buenas noches cómo estás muy bien cómo estás vos acá en buenos aires una noche de lluvia cómo está quito no acá el clima está templadito una noche tranquila hace un poquito de frío pero no demasiado bien bien y con respecto a las historias ¿subiste algo a tus redes? dentro de un momentito voy a subir un video acerca de un un fantasma bueno es una presencia captada como siempre digo son presencias que sí siento si son reales pero en tal caso para que cada uno saque su propia conclusión perfecto perfecto estamos en vivo si te escucho hay un delay ¿me escuchas bien? ahorita sí bien bien te decía hay un delay pero te pregunto y la historia que nos vas a relatar hoy ¿cómo se titula y cómo llegó a vos? esta historia es una historia 100% real contada en primera persona les cuento que a mi trabajo llegó una nueva compañera y justo estábamos conversando y me contó esta historia que le pasó precisamente a ella y lo vivió 100% de manera real le titulé travesuras y es una historia acerca de también una presencia suban el volumen estamos en vivo noche de miércoles numeral facheritos paranormales María José Roballo en vivo te escuchamos Majo muy bien para que se ubiquen un poco esta historia empieza en una empresa que se llama Graphic Source esta empresa está ubicada en un en un local que es bastante antiguo por la parte central o colonial de la ciudad de Quito es una empresa que de hecho tiene ya 30 años pero ¿cuál es la historia de esta empresa? empieza cuando antes de que esta empresa Nazca precisamente en la casa donde ahora se encuentra existían unas bodegas que eran de Coca-Cola y se cuenta según la historia real y comprobada que estas bodegas pertenecían a una familia el cual tenía un hijo de 8 años que todo el tiempo iba a la empresa a jugar ahí a estar con sus padres pues un día por esas cosas del destino el niño estaba jugando en la bodega cuando uno de los palets de los cuales sostienen sostienen todo el material digamos así se vira accidentalmente y mata al niño de contado el niño tenía aproximadamente 8 años incluso fue tan fuerte la tragedia que los dueños decidieron cerrar estas bodegas y la casa quedó abandonada por un tiempo y fue entonces cuando el dueño de este Graphic Source que es una empresa como gráfica deciden comprar la casa sobre todo porque les gustaba precisamente esta bodega porque necesitaban este lugar para guardar todos los materiales donde se hace la impresión y es desde ahí precisamente cuando cuentan no solo una persona sino los bodegueros los guardias las personas de gráficas que empiezan a ver la presencia de este niño no solo que la ven sino que los que se quedan en la noche de repente escuchan una sonrisa cerca de ellos una risa de niño que es inconfundible pasan varias cosas y entre ellas entre las más importantes una compañera de la persona que me cuenta de Andrea que es quien me cuenta dice que un día dirigiéndose al parqueadero que era al cruzar la bodega se percata de que la luz se había quedado prendida y cuando ella pasa ve con el rabillo del ojo una sombra como de un niño que está ahí presente y cuando regresa a ver para ver qué es lo que está ahí logra visualizar al niño corriendo hacia la bodega lo ve tan claro que ve sus piernas y puede describir sus zapatos cómo va y entra velozmente hacia la bodega a partir de eso ella se queda muy asustada y lo que pasaba también es que para quien se quedaba trabajando después de las 7 de la noche lo que empezaba a pasar era que las extensiones de los teléfonos de cada oficina se iban prendiendo sistemáticamente se escuchaba el teléfono en una la levantaban y lo que se escuchaba al otro lado eran risas de un niño como te digo esto no lo sintió una persona sino varias y luego de que colgaban sonaba la extensión siguiente y la extensión siguiente y así durante varios minutos y lo que le pasó precisamente a Andrea fue que también se quedó una tarde ella iba a retirar una impresión de la impresora valga la redundancia que estaba al fin y yo y cuando regresa en una de las oficinas ve como que alguien está sentado algo pequeño en una de las sillas giratorias y empieza a girar y a girar y a girar jugando con la silla me cuenta ella que nunca ha tenido una impresión tan fuerte que salió corriendo y que incluso el guardia tuvo que regresar con ella para agarrar poder agarrar sus cosas y salir de ahí y finalmente esto que sigue pasando hasta la actualidad tiene como principal espectador al guardia quien varias veces entra a apagar las luces de la empresa y ya ha visto claramente al niño como corre de oficina en oficina y se mientras juega con él lo que dicen es que este fantasma nunca ha hecho una maldad a nadie pero si pasa como todo el día cuando la gente está sola o a partir de cierta hora haciendo travesuras y divirtiéndose como si todavía estuviera vivo Dios mío la historia real de María José Roballo en esta noche de miércoles comentarios con el hashtag numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram bueno buenísima historia majo nos escuchamos el próximo lunes si nos escuchamos el próximo lunes pedirles que no se olviden de pasar por la oscuridad del instagram que siempre hay material nuevo subido videos o fotos de fantasmas o presencias o presencias o ovnis lo más real que se puede encontrar dentro de las redes eso Héctor que tengan un lindo fin de semana un abrazo y nos escuchamos el lunes de nuevo un abrazo grande chau chau María José Roballo en vivo con nosotros en esta super noche de miércoles estás ahí numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales te invito a escribir ahora en twitter así llegué a la última hora de numeral facheritos paranormales así llegué a la última hora de numeral facheritos paranormales todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral facheritos paranormales 140 caracteres y lo que quieras subir a twitter así llegué a la última hora de numeral facheritos paranormales así llegué a la última hora de numeral facheritos paranormales si todavía no te suscribiste a Devana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos enviás un texto por whatsapp que diga quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 suscribite a Bebana Radio y ayudanos a seguir al aire quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 un minuto y volvemos no se vaya ya des noche paranormal super trasnoche paranormal de miércoles estamos completamente en vivo usamos numeral facheritos paranormales si estás ahí reportate de en qué ciudad en qué provincia en qué barrio en qué región en qué país estás en vivo con nosotros numeral facheritos paranormales ya está nuevamente con nosotros desde México ella que es actriz de doblaje locutora periodista guionista y la conductora de historias del más allá que en un rato nada más cuando sea nuestra medianoche serán las 10 allí en México y empiezan en vivo ella que es Carmen Peña y que vuelve en vivo con nosotros Carmen estás ahí aquí estamos amigo con muchísimo gusto para compartirles historias historias y más historias la de este momento es una historia real o por lo menos es lo que se cuenta de un músico que habría hecho un pacto con el diablo para llegar a tener su fama no exacto qué tan real qué tan cierta bueno obviamente la persona existió sí sí nos estamos basando en un personaje totalmente real pero y que además dejó un legado impresionante quiero compartirte y va a ser otro adelanto que si hay un instrumento que yo amo un instrumento musical es el violín ajá y tengo mi violín y tomo muchas clases de violín porque me encanta amo el sonido que genera el violín siempre se me ha hecho muy místico etéreo hermoso me encanta así es que cuando nos referimos a este violinista famosísimo vemos que tiene un legado impresionante y además unas de las composiciones más complejas del mundo que pocos violinistas pocos violinistas aún ahora pueden llegar a tocar porque sus composiciones son muy complejas muy difíciles y se dice se dice que esta magnificencia esta excelencia la adquirió haciendo un pacto con el demonio o vendiendo su alma al diablo siempre está este encrucijado en que la gente dice eso no es cierto es talento puro claro que un ser humano puede llegar a hacer estas cosas magníficas como grandes guitarristas cantantes todo pero hay quien dice que no entonces creo que esto a mí me gustaría que ustedes nos comentaran a través de el hashtag el numeral facheritos paranormales o a través de las redes sociales que también tiene Héctor que nos digan bueno para ustedes si sería posible que estos grandes músicos hayan vendido su alma al diablo hayan hecho un pacto o es talento un talento que muy pocas veces se da pero que claramente puede ser que un humano alcance esa perfección a mí me gustaría que escucháramos un poquito mi querido amigo de el llamado violinista del diablo Niccolo Paganini en 1782 la ciudad de Génova Italia vio nacer a un prodigio del violín una leyenda de la música que se dice hizo un pacto con el mismísimo demonio con tal de tocar notas que nunca antes alguien había logrado alcanzar hablamos del violinista y compositor Niccolo Paganini el mito de Paganini comenzó cuando tenía tan solo cinco años y su madre aseguró haber tenido un sueño en donde apareció el diablo quien le dijo que su hijo sería un violinista muy famoso cuenta la leyenda que el padre de Paganini lo trataba con mano dura y le exigía estudiar violín por lo menos diez horas al día de igual manera se dice que lo llevó frente a uno de los mejores violinistas de la época Alessandro Rola quien quedó sorprendido al escuchar tocar al pequeño Paganini por lo que le dijo has venido a aprender pero no tengo nada que enseñarte Paganini Paganini rápidamente comenzó a dar muestras de su enorme talento musical y con tan solo seis años de edad dio su primer concierto a los nueve años hizo su primera gira y a los dieciséis ya era mundialmente famoso sin embargo no solo el talento acompañaba a Paganini durante sus giras por toda Europa ya que al ser tan famoso comenzó a llevar una vida plagada de desorden y abusos su aspecto flaco alto erguido con las manos extremadamente largas cara muy pálida nariz puntiaguda y una cabellera desordenada que se movía al ritmo del violinista le brindaba un aire terrorífico tanto que muchas personas tenían miedo de verlo tocar Paganini era capaz de tocar a la espectacular velocidad de doce notas por segundo ese es el tiempo que la mayoría de los músicos tardan en leer doce notas también innovó con sus técnicas de memorización ya que contrario a lo que hacían varios violinistas de la época Paganini tenía todo el programa en su memoria con todo esto la leyenda comenzó a surgir la gente murmuraba que el talento de Paganini era producto de un escalofriante pacto con el diablo que le pidió su alma a cambio de una perfección musical tras el mito que acompañaba al músico en una ocasión un espectador afirmó que mientras Paganini tocaba las variaciones de las brujas con toda claridad vio al diablo sosteniendo su cuerpo dirigiendo su brazo y guiando el largo incluso describió que este supuesto diablo vestido de rojo tenía cuernos entre la cabeza y un rabo entre las piernas después de esto muchos creyeron que aquel individuo había descubierto los secretos de las maravillosas virtudes de este violinista otras leyendas aseguraban que Paganini era hijo del demonio y que las cuerdas de su violín estaban hechas de cabellos del diablo tanto creció esta leyenda que el famoso violinista se vio obligado a publicar varias cartas de su madre para demostrar que había tenido padres humanos sin embargo a Paganini no le molestaba la fama de diabólico que tenía por el contrario decidió alimentar esa creencia apareciendo de repente en escenarios lúgubres y con poca luz vistiendo un largo manto negro logrando así impactar y aterrorizar a todo el público que lo aclamaba algo realmente impresionante que Paganini llegó a hacer en sus presentaciones fue sacar unas tijeras y cortar tres cuerdas del violín siguiendo el concierto con una sola cuerda la cuerda de sol pese a todas las macabras leyendas que rondan al talentoso violinista se sabe que Paganini pudo sufrir el síndrome de Marfan el cual se caracteriza principalmente por hacer las extremidades más largas de lo normal y dar hipermovilidad a las articulaciones lo cual le permitía al músico hacer movimientos que pocos podían realizar el 27 de mayo de 1840 Paganini cayó muy enfermo y algunos días antes de su muerte el obispo de Niza acudió a confesarlo pero Paganini se rehusó a verlo insistiendo en que aún le quedaba mucho tiempo más de vida pero no fue así murió y no hubo tiempo para que recibiera los sacramentos finales debido a esto la iglesia se rehusó a concederle el entierro en un campo santo actualmente la tumba de Paganini se encuentra en el cementerio de la bileta en Parma Italia Italia Nicolo Paganini el violentista del diablo cuando la noche llega las pesadillas se convierten en realidad historias del más allá tremendo Dios mío tremenda historia del violinista del diablo Carmen ahí mi querido amigo una biografía de estas que también hacemos en historias del más allá bueno una biografía con respecto a sus datos reales y una biografía de leyendas que rondan acerca de diferentes músicos o de diferentes personalidades que se dice hicieron en vida algún pacto con el demonio con el diablo pero como escuchamos también en la producción se dice que él pudo tener un síndrome que le ayudara a tener las extremidades más largas y en vez de ser una enfermedad fuera un algo increíble que lo dejara hacer cosas que obviamente para su época pues todos decían de verdad esto es del diablo porque no puede ser humano entonces pues ahí estuvo esta producción y de acuerdo a esto mi querido amigo a mí me gustaría recomendarles una película esta película se llama El violinista del diablo precisamente y es protagonizada por uno de los mejores violinistas de nuestra época el alemán David Garrett para que la puedan buscar por ahí y también el director y escritor de esta película es Bernard Rose quien habla un poquito o sea en esta película también ustedes podrán ver cómo era impresionante verlo tocar ver que las cuerdas se rompieran en pleno concierto y que él sin problema siguiera tocando aunque fuera una pero él seguía dando un conciertazo increíble y como muchos dicen que al final él alimentó esa fama de diabólico tanto que ponía decía oye cuando yo esté tocando este que alguien esté atrás me ponen una luz a contraluz digamos que me está iluminando pero con una sábana y entonces que alguien se empiece a mover ahí como si fuera el diablo porque él decía no me interesa no me interesa que digan que esto es por un pacto sino que que mi fama siga siendo tan grande y que la gente pues me tenga un poco de miedo porque al final impongo en el escenario así es que está increíble si pueden buscarla y verla en este tiempo de cuarentena pues estaría genial genial como tu participación Carmen numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales gracias por estar con nosotros nos vamos a escuchar el próximo miércoles y volveme a decir redes sociales tuyas y del programa que empieza en un ratito nada más cierto nos vamos nos vamos a este programa pero antes si pueden síganos estamos en twitter como arroba del masa ya guión bajo arroba del masa ya guión bajo así es como encuentran en nuestro programa en facebook historias del más allá ahí ustedes nos pueden escribir nos pueden mandar su número telefónico si quieren contar una historia o enviarnos su historia escrita y con muchísimo gusto la vamos a pasar al aire y a una servidora me pueden encontrar en twitter como arroba carmen elipev facebook e instagram como carmen peña muchas gracias carmen peña con nosotros carmen como siempre el cierre te toca a vos venga 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 pues es que yo siempre 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 de verdad quiero desearles amigos que todas y todos tengan dulces pero muy dulces sueños pero ustedes y yo sabemos que eso es imposible porque una vez que hayan escuchado la trasnoche paranormal eso cambiará ustedes cuando intenten dormir lo único que tendrán serán dulces pero muy dulces pesadillas con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral facheritos paranormales ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral facheritos paranormales te repito en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral facheritos paranormales si todavía no te suscribiste dale hacelo ahora www.bebanaradio.com me quiero suscribir www.bebanaradio.com me quiero suscribir suscribite a Bebanaradio ahora www.bebanaradio.com me quiero suscribir suscribite a Bebanaradio y ayudanos a seguir al aire si no podes enviarme un texto por whatsapp que diga quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a Bebanar al 11 27 84 107 3 si alguien está interesado todavía en anotarse en el curso de locución online que voy a empezar a dar el domingo 5 de julio y todos los domingos a las 4 de la tarde es arancelado pero muy accesible curso de locución online abierto para todo público sin requisitos si te gusta la locución y querés cursar online escribime también al whatsapp de Bebana 11 27 84 107 3 Héctor pasame data del curso 11 27 84 107 3 yo te respondo por ahí quiero anotarme en el curso 11 27 84 107 3 llegó el momento historia central estreno en el aire esta es la historia real de el museo del mal en primera persona me llamo gastón y soy jefe de división en un museo municipal de arte en la provincia de buenos aires en una vieja mansión veraniega de más de un siglo de antigüedad que tuvo el primer ascensor de la ciudad el jueves 19 de marzo cerramos el museo por la epidemia de COVID-19 lo que no sirvió debido a lo que te voy a contar hace 6 años asumí en el puesto y a fines de noviembre emprendimos en el museo una refacción general ya que por suerte vino una partida para la puesta en valor del edificio cerramos el museo un viernes colocamos la cartelería que anunciaba las remodelaciones y los trabajadores nos despedimos seríamos distribuidos a otras áreas hasta que terminasen las obras yo fui el anteúltimo en irme adentro estaba Roque jefe de maestranza cubriendo las obras de arte y el antiguo mobiliario con telas para proteger todo esto del polvo del encierro y de las obras para luego cerrar con llave e irse también él estaba creía yo en el segundo piso cuando corté la luz del lugar y me fui el lunes siguiente comencé en mi nuevo destino una aburrida oficina dependiente de la Secretaría de Cultura Municipal dos días después me llamó a la oficina Alicia la esposa de Roque me comentó que estuvo rastreándome porque le habían dicho que yo fui el último en verlo le conté que él se había quedado y que después de eso no volví a verlo Alicia Llorando me informó que Roque no había vuelto a su casa y que temía lo peor quise tranquilizarla y le dije que intentaría hacer lo posible por ubicarlo la verdad que mucho no lo conocía a Roque no crucé más que unas palabras durante el trabajo comencé a averiguar entre mis dispersos compañeros del museo parece que Roque era medio borracho y algunos sostenían que tenía una amante en un barrio del oeste de la ciudad pero todos afirmaban que no lo veían desde el viernes en que nos fuimos del museo le devolví la llamada a Alicia le comenté que ninguno de los compañeros lo había visto le sugerí que fuese a la comisaría tercera para realizar una denuncia por averiguación de paradero cuando agotase todas las personas que pudieran haberlo visto cuatro días después me llegó un llamado de la comisaría tercera me solicitaban que al ser jefe de división me acercara urgentemente al museo para abrir sus puertas y revisar el lugar para constatar que no se encontrara allí Roque consulté con mis superiores y me dieron el visto bueno por suerte todavía no habían iniciado las obras por la lluvia por la zona del museo no andaba nadie salvo aquel patrullero estaban con un abogado un pibe recién recibido que trabajaba para la fiscalía y que me extendió la orden de allanamiento les avisé por las dudas que llevaran linternas porque no sabía si la luz iba a responder rápido abrí la puerta ellos entraron detrás de mí y comenzaron a revisar el lugar con las linternas había olor a encierro y otro que no pude reconocer muy asqueroso rápidamente se activaron las luces del edificio lo mismo extrañamente pasó con el ascensor que descendía los dos policías el abogado y yo nos quedamos expectantes mirando la puerta del ascensor que bajaba sin que ninguno de nosotros lo hubiésemos llamado trayendo un terrible olor a podrido cuando llegó a planta baja ninguno de los cuatro nos animábamos a abrir la puerta pero el joven abogado fue y lo hizo pobrecito vomitó hasta lo que había comido en su primera navidad no bien abrió la puerta las paredes de madera del ascensor estaban arañadas las puertas dobladas y machacadas y el espejo destruido roque estaba dentro sin uñas hinchado pudriéndose con el rostro arañado muerto un pedazo del espejo destrozado estaba en una de sus manos y la muñeca opuesta estaba tajeada de lado a lado se había cortado las venas lo demás fue triste y caótico luego de la camioneta morguera y Alicia que estaba en un shock nervioso declaré en el juzgado y me enteré que había quedado entre los pisos uno y dos cuando corté la electricidad llegué tarde a casa con la culpa y el recuerdo antes de dormir del cuerpo putrefacto y auto lesionado de Roque seguí poco tiempo más en la municipalidad hasta que volvimos al museo varios estábamos mal por lo que había pasado con Roque volvimos a organizar las visitas guiadas propias y habilitamos las de las agencias de turismo locales lo peor estaba por venir las excursiones suelen comenzar por la planta baja y subiendo por escalera van hasta el segundo piso se ven los mobiliarios y obras de arte contemporáneo como parte de nuestra cultura sobre todo considerando la antigüedad del edificio y su anterior pertenencia a una familia patricia del país solo cuando vienen personas con movilidad reducida se usa el ascensor que fue remodelado junto al resto del edificio tras lo que ocurrió con Roque la primera actividad paranormal fue con una anciana de 90 años que usaba bastón y vino en una excursión subía con su hija desde planta baja hasta el primer piso en ascensor salió viva de milagro ambas estaban repletas de arañazos y golpes aunque el ascensor subió perfectamente la pobre jubilada y su hija decían que un hombre que apareció y desapareció de la nada hinchado lesionado y de mameluco azul las había golpeado era demasiado parecido a Roque en el piso donde se halla el oratorio y en una habitación contigua una visitante estuvo con sus hijos y se retiraron rápido del lugar hablando nerviosas de una chica vestida como a principios del siglo XX y un hombre de mameluco que la atacaba otra visitante estuvo con su hija y dijeron que en uno de los baños un hombre de mameluco y otro con un traje de vestir aparecieron de la nada peleando a un guía conocido nuestro Nicolás en la sala donde está el comedor se le aparecieron un varón y dos niñas una rubia y otra castaña vestidas con ropajes de 1900 por la puerta que da a la cocina pasaron entre el aparador y la mesa y salieron corriendo él estaba atónito mirando como se reían y como la casa cobraba vida se oían ruidos en la cocina las ventanas adquirían cortinados y había nuevos adornos viejos sobre los muebles quedó agarrado a una de las sillas de aquel comedor con un ataque de pánico luego en febrero yo tuve que ver y creer en la habitación que se encuentra a la derecha del oratorio vislumbré el velorio de una joven de pelo muy claro y largo que yacía en un camastro y una mujer mayor vestida de negro que lloraba mucho arrodillada en el primer banco Roque de mameluco azul rezaba junto a la vieja dio vuelta su cabeza me miró se rió perversamente llevó el índice a su boca indicando silencio para después llevarlo de lado a lado de su cuello amenazándome allí hacía 80 años habían velado a una joven que murió de neumonía no sabía por qué Roque estaba junto a esos viejos fantasmas el 15 de marzo traje al museo a Ana una maga blanca por recomendación de una artista plástica caminó por todas las dependencias y habitaciones y vino luego a mi oficina me dijo que la casa era el problema encerraba algunos muertos de aquella familia Patricia antes dueña del lugar y también a Roque ellos no eran el problema sino la misma casa ella los atrapó ahí y era un portal del mal le pregunté cómo podíamos solucionarlo la única solución dijo era cerrar el museo por un mes y todos los días hacer los ritos necesarios para cerrar el portal aquella maga blanca sigue ahí ahora mismo viviendo en el museo desde el 19 de marzo y lo hará hasta que logre echar aquellos espíritus yo mismo le llevo la comida y todo lo que necesita ya que estoy exceptuado de cumplir la cuarentena hoy es lunes fui a llevarle cigarrillos comida y bebida como no respondía forcé la puerta se había quedado encerrada en el ascensor entre la planta baja y el primer piso estaba arañada y golpeada dijo que fue Roque pero no piensa irse de ahí hasta que termine el trabajo que Dios nos ampare y no sufra el mismo destino que Roque la familia fantasmal y la maldición del portal de este museo del mal esta historia es real bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio si señor trending topic nacional noche de miércoles numeral facheritos paranormales somos tendencia numeral facheritos paranormales pueden seguir por lo que te dije anoche por lo que dijiste ayer numeral facheritos paranormales pueden seguir usando el hashtag ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado para seguir junto nosotros hasta las 3 de la mañana en bebanaradio si quieren van a la tele numeral trasnoche26 numeral trasnoche26 si quieren se quedan con nosotros pero lo que si o si tienen que hacer es suscribirse a bebanaradio te lo pedimos por favor mira los programas ya están liberados pero te pedimos nosotros que a voluntad vos pongas estos 150 pesos por mes para seguir ayudando a bebanar para que siga en pie si te gusta la trasnoche paranormal no solamente recomendala sino que también pone tus pesitos que quizás para vos no es mucho para nosotros es todo la idea es que seamos muchos poniendo la menor cantidad posible hoy la menor cantidad posible son 150 pesos por mes es la cuenta que hemos sacado con nuestro super contador inexistente o sea Héctor Rossi y yo y dijimos bueno vamos a la módica suma de 150 pesos por mes que no son ni un atado de puchos así que si te gusta el programa si querés seguir bancando a bebanar te pedimos esta suscripción voluntaria de 150 pesos podés pagar con tarjeta de débito tarjeta de crédito en efectivo y si no nos mandas un mensaje al 11 27 84 107 3 y ahí te respondemos todas tus dudas señoras y señores se vuelve a conectar vía satélite vía wifi con el super micrófono bebanero arroba sentu el águila desde los estudios centrales de su propia casa sentu estás ahí qué caño que es esto buenas noches la mega comunidad de banero esto es un caño esto es volar es el astronauta esto es excelente cómo nos escucha estamos muy emocionados porque de verdad está en su casa con un micrófono se escucha espectacular bueno vos lo escuchás en tu casa cómo nos escuchás vos a nosotros sentu con este enlace no perfecto por un momento aparece arturito pero se va pero es internet eso ella no nos hace mojar internet en todo el país en todo el país que está colapsado como el orto bueno se escucha queda ahí medio tildado numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales en esta noche de miércoles escuchen de lo que vamos a hablar con sentu y también es un tema que propusieron ustedes que propusiste vos que nos escuchas siempre ser observador de nuestra propia vida a ver transformarnos en observadores de nuestra vida parece una frase simple pero en realidad encerra una gran profundidad porque en general es algo que no hacemos ser observadores de nosotros mismos ser observadores de nuestra propia vida y es una utopía o se puede lograr sentu mira es una utopía para aquel que no no se da el tiempo de poder con silencio y con pausa contemplar el propio cuadro que va creando que es la propia la propia existencia la propia historia la propia identidad pero realmente es un ejercicio muy valioso yo creo que este tiempo de pasividad activa que estamos teniendo nos lo ha permitido en la gran mayoría por lo que me han ido comentando de poder hacer como una especie de rebobinar toda la película y empezar a mirar de nuevo mirar protagonistas lo bueno de esto que es Héctor que vos podés ver nuevamente las personas las situaciones pero no ya con la pasión con la bronca con la tristeza sino lo ves con la sabiduría con el caminar y con el tiempo transcurrido y con las personas que actualmente te rodean lo cual también emocionalmente te genera toda una especie de gran cobijo para poder tener una mirada mucho más veraz y profunda de tu propia vida de tu propia identidad de tu historia no sé vos apuntabas a eso sí y también lo propongo en función de que la gente que nos está escuchando y ustedes si quieren revisen porque en general cuando nos transformamos en observadores de nosotros mismos tiene que ver con un momento con algo que nos haya pasado en la vida en general cosas que nos sacuden te obligan podés elegir o no mirarte en ese momento digo una muerte una separación una cosa un shock que en ese momento es inesperado te obliga yo uso la palabra revisarte o revisar tu comportamiento es lo mismo ser observador de vos mismo por eso les propongo también si quieren contar ¿cuándo fue la última vez que se transformaron en observadores de ustedes mismos? se lo pregunto a la gente que nos escucha numeral facheritos paranormales y no sé se lo pregunto a ustedes si quieren contestar ¿cuándo fue la última vez que te observaste a vos misma May? a mí me parece que a mí me pasa cada vez que tengo alguna experiencia fuerte en mi vida me sirve esto de quizás de alguna manera tratar de salirme de la situación tratar de ser con lo difícil que eso es tratar de ser lo menos subjetiva posible tratar de ser lo más subjetiva tratar de ponerme en todas las posiciones posibles para entender mejor la situación que uno está viviendo y por qué se pone como se pone y respetando también la historia individual de cada uno pero me parece también que hay que tener un equilibrio en esto de ser observadores porque tampoco caer en ser un espectador de tu propia vida en donde si vos sos espectador no haces demasiado tampoco entonces no es cuestión de sentarse a esperar que las cosas te pasen y ver como te pasan sino encontrar un sano equilibrio entre la acción y el espectador cuando nos toca revisar cosas que quizás dentro de la acción y de la vorágine se nos pasaron por alto creo que sí que son momentos en los que hay que poner una pausa revisar observarse y ahí sacar conclusiones también un poco con lo que hablábamos ayer tampoco con el látigo tratar de observar situaciones y decir ah bueno mira que interesante esto ah mira volví a hacer tal cosa o ah mira esto nunca me había pasado creo que está bueno observar y redescubrirnos también redescubrirnos también y eso es un gran ejercicio de auto observación que no es nada fácil pero que está buenísimo ¿cuándo fue la última vez que vos te auto observaste Sentú? mira justamente me sacaste lo que te iba a comentar la pregunta digamos lo que te iba a decir me lo sacaste de la boca Pedro yo a partir de abril empecé que desde abril hasta noviembre más o menos eran 7 o 8 meses a realizar en casa los ejercicios espirituales de la vida cotidiana que tiene un fuente en San Ignacio de los Yolta y la primera parte el primer mes implica varios ejercicios de mirar sobre la propia historia y sobre personas es importante en la historia en la parte inicial o sea que te podría decir que estoy en ese proceso si bien ahora estoy en el segundo mes donde estoy analizando otros factores que tienen más que ver con la espiritualidad y la relación de lo social la primera parte fue muy fuerte y te puedo asegurar a mí me brindó un montón de elementos y de análisis de situaciones de personas que yo no lo tenía en otro momento claro y sinceramente me ha otorgado la posibilidad de comprenderme mejor y comprender mejor especialmente las personas con las que convivo sea familiares amigos pero por sobre todas las cosas estoy muy contento de poder hacer esa revisión sé que no todos a veces tenemos esa posibilidad de esas herramientas pero también cuenta el propio corazón en esto si el corazón no te exige digo porque a veces es uno con una guía es mucho más simple para poder analizar si el corazón no te exige muchas veces en la vida poder pasar un parate y mirar pocas veces tenemos esa oportunidad de hacerlo nosotros por nosotros mismos entonces aproveché que mi corazón no me lo exigió y me hice el parate así que esa sería la respuesta ahora yo me pregunto ¿cuándo fue la última vez que le tocó a May? ah mirá que choto yo pensé que iba a decir a Héctor ¿viste? yo lo conté este año yo te digo yo le puedo resumir este año lo dije el otro día pero en estos seis meses del año que ya están terminando me auto observé desde enero hasta hoy o sea todos los días por algún motivo traté de ver sobre todo mi auto observación va de la mano de la toma de decisiones claro es previa siempre a la toma de decisiones sí obvio a mí me pasa también me pasa muy seguido pero porque soy muy auto exigente a veces soy auto exigente a veces soy auto flageladora ¿no? me parece como que soy una persona que tiene muchas emociones a veces se me mezclan esas emociones entonces los ejercicios de observación me sirven en ese caso para distinguir bueno cuál es esa esa sensación esa emoción que estoy sintiendo y de dónde viene y por qué ¿no? muchas veces está buenísimo charlarlo con un profesional eso charlarlo con un con un psicólogo con algún terapeuta que pueda de alguna manera hacerlos las las conexiones que son necesarias hacer en lo que es lo humano ¿viste? de dónde viene como decías en tu recién quizás nuestros primeros años en la infancia quiénes son nuestros referentes porque muchas veces nosotros creemos que estamos tomando decisiones que son basadas exclusivamente en nuestra libertad y la verdad es que nacemos en núcleos familiares que nos condicionan en todas las decisiones que tomamos hasta la elección de pareja o sea vos podés elegir una pareja o porque tenés un edipo enorme con tu papá o porque tuviste una relación horrible con tu papá y elegís directamente lo contrario ¿entendés? entonces me parece que además de ser fascinante a mí me parece fascinante esa parte es necesario que bajemos un cambio que nos sentemos a observar todas esas cuestiones fundamentalmente para no cometer los mismos errores ¿no? para no tropezar siempre con la misma piedra que me parece que es por lo que uno lo hace para evitar ese sufrimiento Centu te dejamos la conclusión toma bueno la conclusión sería nunca dejemos de mirar profundamente el inicio y comienzo de nuestra historia y nunca dejemos de mirar con esperanza el horizonte que tenemos por delante que también es importante tanto el inicio como el final son herramientas muy 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 válidas para este presente que vamos construyendo sin eso no hay identidad señoras y señores hasta aquí hemos llegado hoy pero antes de cerrar completamente el programa la bendición de Alejandro Centurión como cada noche en esta noche volvemos a convocar estas historias estos rostros estas presencias que también forman parte de nuestro presente y forman parte de nuestros proyectos porque ellos también construyen la par nuestra y porque ellos también hacen historia en nuestra historia les decimos a vos Guarita Jiménez a vos Marta Mespu se frizó Centu Centu estás ahí bueno el micrófono es buenísimo por la internet si pero internet o sea como hacemos para solucionar eso no no bueno tiene que ver con el colapso total estás ahí Centu hola hola si ahora si vamos de nuevo estoy 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 se frizó justo la bendición así que todo tuyo nuevamente bueno como cada noche en esta noche volvemos a tener presente tu rostro Guarita Jiménez Marta Mespu Pablo Sabastano historias que comprenden y complementan nuestra historia personas que también nos ayudan a entendernos y a entender que la construcción de esto que tan hermoso estamos llevando adelante en nuestra vida también necesita de otros también necesita otras manos y otras presencias que el abrazo de Dios fortalezca esas presencias y a nosotros nos siga llenando de convicción y de carisma señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche miércoles bueno siguen en vivo con nosotros numeral facheritos paranormales numeral facheritos paranormales ya empieza el bonus los que van a la tele numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y mañana jueves en vivo a las 9 cerramos la semana de trasnoche paranormal aquí estaremos chicos como todas las noches gracias por elegirnos noche a noche un abrazo enorme y que descansen Centu mañana nos vemos hoy la internet quedó si ustedes lo vieran quedó la cara congelada Centu crucificado quedó crucificado ahí estás mañana nos vemos mañana nos vemos vuelve Marco Polo vamos a ver carajo chicos gracias a todos por estar con nosotros si somos mucho no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana este bloque ya está grabado saben ustedes que pueden acompañarnos ahora en canal 26 ya prende la tele numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 el cuento se titula los ciegos y el elefante un día seis sabios quisieron saber que era un elefante como eran ciegos decidieron hacerlo mediante el tacto el primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo no cabe duda el elefante es como una pared el segundo palpando el colmillo gritó esto es tan agudo redondo y liso que el elefante es como una lanza el tercero tocó la trompa retorcida y gritó Dios me libre el elefante es como una serpiente el cuarto extendió su mano hasta la rodilla palpó en torno y dijo está claro el elefante es como una columna el quinto que casualmente tocó una oreja exclamó aún el más ciego de los hombres se daría cuenta de que el elefante es como un abanico el sexto que tocó la oscilante cola dijo el elefante es muy parecido a una soga y así los sabios discutieron largo y tendido cada uno excesivamente terco en su propia opinión y aunque parcialmente en lo cierto todos estaban equivocados cada uno ve la vida desde su propia perspectiva lo que esto nos invita a hacer es a escuchar y después opinar bueno espero que te haya dejado algo si quieres comentarlo numeral facheritos paranormales numeral facheritos gracias hasta la próxima Gracias por ver el video.